Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor, en esta oportunidad estoy armando un motorcito 1400 de Renault 9 y quería demostrar cómo es la puesta a punto de este motor para empezar el primer pistón tiene que estar en punto muerto superior el cuñero del cigüeñal quedaría en sentido horario a las 12 horas sabiendo que el piñón tiene esa marca, esa marca va totalmente enfrentada es el signo de más con el signo de menos, enfrentados totalmente esos dos signos o esas dos marcas tanto el piñón del cigüeñal como el piñón de eje de levas esa viene siendo la sincronía o la puesta a punto de este motor pero si tienes alguna duda sobre ello o piensas que está totalmente desalineado te tengo la solución a este problema te voy a demostrar cómo tomar la puesta a punto con las marcas o marcando dos eslabones de la cadena o la cadenilla de tiempo para ello vamos a necesitar tener el cuñero del cigüeñal en sentido horario a las 6 y vamos a marcar dos eslabones los cuales vamos a colocar uno en la parte inferior en la marca del piñón del cigüeñal y contamos 11 eslabones llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 el eslabón número 11 es el que vamos a colocar sobre la marca del piñón de eje de levas como se aprecia esa es otra manera mucho más fácil para la sincronía de este motor el primer eslabón pintado lo vamos a colocar en la parte del piñón contamos 11 eslabones y el número 11 también lo marcamos y ese va en la marca del piñón de eje de levas la marca del piñón de eje de levas va totalmente enfrentado con el espárrago de la tapa cadena como se aprecia es una manera más fácil para no quedar con dudas con respecto a la puesta a punto de este motorcito como se aprecia 11 eslabones vamos a contar colocamos uno en la parte inferior y otro en la parte superior del eje de levas como se aprecia el cuñero del cigüeñal obviamente quedaría en sentido horario a las 6 como lo están viendo y bueno amigos si te gusta mi contenido si te gustó el video si te agradó si te informó espero tu reacción que lees like que te suscribas y bueno hasta la próxima y bueno y bueno Gracias.